En la vereda del convento del municipio de Trinidad, la Gobernación de Casanare y el Instituto Financiero de Casanare-Yopal entregaron 20 bombas para riego, 100 metros de manguera y dos paquetes de bolsas de 500 unidades por usuario para la protección de racimo a los 20 beneficiarios de la Alianza Productiva para la Producción y Comercialización del Plátano Artón.